Realmente, José María, un saludo para usted y para todos allí en el estudio. Estamos en las puertas del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo porque aquí los estudiantes están realizando, a esta hora, en pleno recreo, una sentada silenciosa en reclamo de una educación que atienda la salud mental. También a partir de una situación que vivieron con una de las compañeras, son 3.000 los estudiantes del IABA. Estamos con Manuela y Franco, integrantes del Centro de Estudiantes. Entonces, bueno, ahora y en la tarde también habrá una sentada. Sí, se va a realizar una hora que no tiene horario de finalización y otra en la tarde a las 4 de la tarde. ¿Por qué silenciosa? Y bueno, contanos un poquito cómo se origina. Silenciosa en respeto a la compañera que se suicidó durante las ocasiones y es principalmente, como dijiste, en reclamo por un equipo multidisciplinario que esté conformado por psicólogos y psicopedagogos que atienda a los estudiantes del IABA, sobre todo en esta clase de situaciones que, si bien no sabemos si poderen ser prevenibles con un equipo, si es necesaria una contención, no solo a los estudiantes y compañeros de la alumna, sino también a los profesores que están muy afectados por lo sucedido. ¿Hoy hay algún equipo? ¿Hay atención psicológica, aunque sea una? No, se supone que en el momento de que nosotros tengamos un problema tenemos que ir a hablar con las ascriptas, pero sabemos que las ascriptas y los docentes no tienen las herramientas porque no están capacitados y no tendrían que estar capacitados porque no es el rol que cumplen. ¿Y sobre este grupo franco, hay alguna intervención puntual sobre los compañeros de esta chiquilina que se suicidó? No, o sea, pretenden que le competa a los estudiantes la contención del alumnado y a su vez de los docentes, pero en realidad es una ausencia del Estado lo que está viendo en esta ocasión y que en realidad le compete al Estado y no a nosotros tapar los agujeros que el mismo produce. Este, la verdad, es un suceso lamentable que también, digamos, nos demuestra una realidad que está sucediendo no solamente en nuestro liceo, sino en todos los liceos del Uruguay. ¿Y ustedes se están coordinando también con otros centros de estudiantes sobre estas movidas? Sí, estamos en contacto con todos los gremios de estudiantes, no solamente de educación secundaria, sino de educación terciaria. Por estas horas también, vinculado a esta temática, se están registrando en algunos centros de la periferia problemas de hambre con compañeros y compañeras. ¿Ustedes han registrado aquí también algún caso? Sí, personalmente que te llegan casos y sobre todo, tras lo sucedido, varios profesores nos han comentado que les llegan situaciones límites con los que ellos no saben lidiar. ¿Ustedes están reclamando también que la dirección los atienda? ¿Les ha dado alguna respuesta? Sí, la respuesta es la misma de que no pueden brindarnos ese equipo porque es algo que viene desde arriba y no ha habido ninguna clase de contención de parte de la dirección. Más allá de esta movida puntual hoy y en la tarde, ¿están pensando algún otro tipo de movilización? Sí, teníamos planeado en un futuro hacer una marcha, tras que estamos en espera de que Codicen nos dé una reunión. La idea sería ir desde el IABA hasta Codicen para apoyar a los compañeros que participen en la reunión. Muchísimas gracias a Manuela y a Franco, entonces, por tomar la voz. Por todos los gurises, ustedes los están viendo, que se están manifestando aquí de forma silenciosa, la mayoría con prendas negras porque es el llamado. Muy bien, Lucas.